Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza un bloque, a contar bloques y además vamos a insertar un texto que no se os olvide darle a la campanita para suscribiros al canal bueno pues en primer lugar yo me voy a poner en la capa 0, recomiendo que todos los bloques les hagáis en la capa 0 porque si los hacéis en otra capa, cuando les exportéis se os va a crear esa capa entonces yo creo una polilínea, vamos, o más bien voy a crear un rectángulo de 0,6 por 0,6 vale, para simular una luminaria LED en falso techo y además le voy a poner un texto entonces escribo un texto, pues va a ser la primera esquina, va a ser ahí voy a escribir un texto de tamaño 0,15 para que se vea o se lea bien vale, y voy a escribir aquí LED, bueno me ha cogido 0,15, 0,15, ya está ahí tengo LED, en principio esto es un cuadrado con una palabra que se llama LED vale, por cierto en el texto, cuando yo le doy aquí pues le puedo cambiar el tipo de texto, etc, etc puedo decir que sea centrado, que sea a la izquierda, bueno, pues le vamos a hacer muchas verguerías le puedo modificar aquí el tamaño, vale yo también luego el texto le puedo escalar, si le digo 1,2 ya me queda más grande, bueno, pues estupendo ahora lo que voy a hacer es exportar ese bloque para ello, me voy al icono este del A digo exportar y otros formatos, de acuerdo entonces yo me voy a buscar la carpeta donde tengo todos los bloques, para que lo veáis vamos a ver, vamos a ver donde lo tengo, ahí aquí, vale entonces, donde lo quiero exportar, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es de todo esto, seleccionar bloques, es decir, yo lo que quiero exportar es un bloque vale, y lo siguiente es poner el nombre del dibujo, yo lo llamo AL pantalla LED vale, yo lo voy a llamar así, AL pantalla LED y le digo guardar y ahora me dice, ¿cómo quieres que sea el nombre del bloque? entonces si yo le digo intro va a ser igual al que yo le acabo de poner punto de inserción, yo cuando arrastre el bloque, cuál va a ser el punto de inserción de ese bloque es decir, si yo selecciono este punto, yo el bloque le voy a arrastrar desde este punto pues ese mismo, designe objetos, designe todo el objeto intro, y ya me ha desaparecido el dibujo, no me ha desaparecido, me lo ha llevado a un bloque a la carpeta bloques bueno, pues si doy control 2, si control, dejo presionado y doy 2 se me abre una opción aquí que es Design Center en el cual yo ya he vinculado la carpeta donde tengo todos los bloques entonces todos estos son los bloques con los que yo suelo trabajar pues el de alumbrado pantalla alumbrado pantalla, vamos a ver dónde está a ver si lo he llevado a otro sitio bueno, no lo veo pero bueno, voy a sacar otro para que veáis a lo mejor lo he llevado a otra ruta vamos, voy a sacar otro de aquí por ejemplo este foco este foco este foco y voy a sacar también un conmutador y unas tomas de corriente ¿dónde están las tomas de corriente? si le doy a la T me aparecen ahí las tomas de corriente vale y ahora lo que voy a hacer, todo esto, pues lo voy a copiar ahí lo copio lo copio vamos a seguir copiando ahí vale ya la pregunta es ¿cuántos bloques tengo? bueno, lo primero como veis el bloque esto es un círculo con unas líneas cuando yo lo convierto en bloque ya es toda una figura ¿vale? un bloque siempre lo puedo dinamitar es decir yo el bloque si le doy a vamos a descomponer automáticamente me estoy cargando el bloque y ya tengo el círculo y todas las líneas que compone el bloque ¿vale? y esto ya no sería nada sería un círculo con unas líneas ¿de acuerdo? esto lo voy a borrar entonces ¿cuál es la gracia que tienen los bloques? pues lo primero imaginar que el cliente me dice oye, que es que esta toma de corriente no me gusta porque quiero que quites esta rayita de aquí pues si le picáis dos veces se os abre una ventana que es editar definición de bloque si le dais a aceptar decís pues esta rayita la borro cierro el editor de bloques y me dice ¿quieres guardar los cambios realizados? sí y automáticamente se cambia en todo el dibujo es decir es redefinir el bloque y lo siguiente es que si me voy a herramientas tengo una opción que es extracción de datos entonces en la extracción de datos es quiero crear una nueva tabla de extracción de datos pues le doy siguiente me dice ¿dónde quieres crear la tabla? pues yo la voy a crear aquí es guardar extracción de datos yo la voy a guardar en el escritorio siguiente vale entonces ya empieza a cargar aquí todo esto cargando lámina pum y me dice ¿qué quieres? ¿qué objetos quieres extraer? pues yo en tipo lo ordeno y digo pues yo quiero extraer los bloques es decir quiero que me cuentes los bloques que a mí es lo que me interesa le digo siguiente ahora me dice de todo esto se han encontrado las siguientes propiedades bueno pues yo me pongo en ese esquinazo ahí arriba del todo botón derecho digo desactivar todos y yo solo quiero que me cuente los bloques la unidad de bloques ahí abajo del todo es el penúltimo le digo siguiente y ahí me han contado los bloques le digo siguiente y ahora me dice ¿dónde quieres extraer esta información? si yo le digo en insertar tabla extracción de datos me mete una tabla extracción en el dibujo o me lo puede sacar a un xls un txt bueno yo le voy a insertar aquí para que lo veáis siguiente 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 bueno aquí es estilo de tabla bueno en principio yo para hacer presupuestos no me interesa sacar vamos cambiar el tipo de letra entonces me ha contado todos estos bloques tengo 378 focos 4 404 focos 2 443 conmutadores simples y 500 tomas de corriente por eso es muy 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 importante cuando hagamos un dibujo trabajar con bloques de acuerdo porque de esta manera yo lo puedo contar todos los bloques si yo los pongo en capas puedo apagar esas capas puedo jugar con los bloques para redefinir el dibujo etc etc espero que os haya gustado el vídeo si tenéis algún comentario lo podéis indicar más abajo y no olvidéis suscribiros al canal hasta luego